Hola amigos de México, me da mucho gusto saludarles, soy Pedro Berruecos, representante de la Oficina de Turismo de Arizona en México. Nos da mucho gusto darles la bienvenida al estado del Gran Cañón, un estado al que vas a llegar por Phoenix, cuyo aeropuerto ha sido declarado el más amigable de los Estados Unidos por varios años consecutivos y esto ya te da la entrada a un viaje que empieza bien y que va a ser inolvidable. Vas a llegar a Phoenix, que es una ciudad lo suficientemente grande para tenerlo todo, ser muy divertida, tener una gran propuesta, pero también lo suficientemente pequeña para seguir siendo muy amable. Aquí tienes muchos museos, tenemos muchos restaurantes, muchos de ellos con chefs que han sido galardonados o nominados a los premios James Beard Awards. Para quienes no lo saben, los James Beard son algo así como los Oscars de la gastronomía en los Estados Unidos. Realmente valen la pena, desde las pizzas hasta las salas deportivas vas a encontrar grandes propuestas de restaurantes y de bares que van a hacer tu visita a Phoenix muy divertida. Esto además de los museos que te vas a encontrar, como el de instrumentos musicales, uno de los mejores del mundo, o el Jardín Botánico del Desierto, que también es uno de los jardines más espectaculares que hayas visto. En Scottsdale, que forma parte de la misma zona metropolitana, tienes por ejemplo la Casa Estudio Frank Lloyd Wright, padre de la arquitectura contemporánea de los Estados Unidos, además de Old Town, que tiene cualquier cantidad de cervecerías, de salas de catas de vino y grandes restaurantes, además de una propuesta de shopping que de verdad es espectacular, porque hay shopping también en Arizona. Pero si te quieres ir hacia otros lados, no quedarte nada más en la zona metropolitana de Phoenix, te puedes ir hacia el norte y te vas a encontrar en primer lugar Sedona. Algunos dicen que es el lugar más bonito del mundo, yo creo que tienen razón. Pero además de Sedona, con sus vórtices electromagnéticos que enlacen un lugar ideal para encontrar el wellness y la relajación absoluta, te puedes ir un poco más al norte y llegar a Flagstaff, que es una de las ciudades que forman parte de la histórica Ruta 66. Además de ser la primera ciudad oscura del mundo, por la investigación astronómica que se lleva al lugar aquí desde hace más de 100 años, también es el punto de partida para que de ahí te vayas hacia el Gran Cañón. El Gran Cañón que está completito dentro del territorio de Arizona. Algunos no lo saben, pero mide cerca de 450 kilómetros de extensión, cerca de 26 entre el borde sur y el borde norte y cerca de 2 kilómetros de profundidad. Patrimonio mundial y ciertamente una de las siete maravillas del mundo. Si quieres irte más al este, vas a encontrar Page en donde está el Horseshoe Bend, muy fotografiado esta curva que hace el río Colorado o el Cañón del Antílope. Y más al este, en las cuatro esquinas, como se les llaman, está Monument Valley. Al sur de Monument Valley puedes ir a practicar deportes invernales en Sunrise Ski Resort, que está dentro del poblado de Pinetop, que para quienes no lo saben es administrado por los Apache. Y curiosamente, vale la pena decirlo, Arizona es el hogar de 22 comunidades nativoamericanas de los Estados Unidos, que la integran perfectamente a sus comunidades, que hace que vibren y que estén en constante movimiento. De verdad, es increíble ver toda la cultura nativoamericana que se encuentra en el estado de Arizona. Al sur está Tucson, declarada primera ciudad creativa de los Estados Unidos. La hacen de verdad un lugar increíble para ir a buscar. Gastronomía de muy alto nivel, además de los campos de golf, además de los spas, además de todas las maravillas que te vas a encontrar en tus trayectos hacia arriba, hacia abajo, a todos lados. Arizona te espera. Arizona está lista para sorprenderte. Muchas gracias. Nos vemos en Arizona.